Félix Navidad, Félix Navidad, contigo Javián Vamos a celebrar Félix Navidad, Félix Navidad Son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luces de colores adornan todos los rincones Contigo Javián, serán días de alegría Canta conmigo, Félix Navidad Félix Navidad, Félix Navidad Contigo Javián, vamos a celebrar Félix Navidad, Félix Navidad Comeremos, cantaremos, sólo habrá felicidad Félix Navidad, Félix Navidad Te deseo a ti Javián, porque eres fenomenal Félix Navidad, Félix Navidad Son unos días de amor y amistad Félix Navidad, Félix Navidad Félix Navidad, Félix Navidad Félix Navidad, Félix Navidad Contigo Javián, vamos a celebrar Félix Navidad, Félix Navidad Son unos días de amor y amistad Félix Navidad, Félix Navidad Te deseo a ti Javián, porque eres fenomenal Félix Navidad, Félix Navidad Comeremos, cantaremos, sólo habrá felicidad Félix Navidad Félix Navidad Félix Navidad